... para los dos equipos, porque la verdad que han hecho un trabajo y que gana el mejor esta noche. Bueno, miren, nosotros tenemos la dicha de contar en este día lunes, nuestra primera entrevista de la semana con el alcalde municipal de la ciudad de San Francisco de Macorís, don Siquio NG de Las Rosas, que está con nosotros. Así que, buenos días, Siquio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo andas? Muy bien, un gran placer estar con ustedes acá. ¿Cómo no? El placer es mío. Bueno, y contigo vamos a conversar, Siquio. Vamos a comenzar hablando de un tema que ha sido planteado en este programa con relación al presupuesto, producto de un rechazo, ¿no?, de unas partidas del presupuesto que ha sido presentado y que ha llevado al Ayuntamiento de San Francisco todavía al día, hoy estamos a 18, sin presupuesto. A ver qué tú nos comentas, qué tú nos dices, qué ha estado pasando o qué cosa ha hecho el Ayuntamiento para revertir esa situación. Buenos días y esperamos tu respuesta. Buenos días, Siquio. Muy buenos días. Yo podría decirte... ¿Te la puedes quitar porque estamos a buena distancia? Yo te puedo decir que es una falta de conocimiento. Porque indiscutiblemente hay un grupo de regidores de todos los partidos que son muchachas y muchachos muy bien intencionados. Son verdaderos municipios. Pero la falta de conocimiento alguna vez se lo lleva a errores. Por ejemplo, yo cumplí con mi deber mandar el presupuesto con tiempo suficiente, que ellos pudieran estudiarlo. Siempre fue lo que ustedes quieran, siempre y cuando sea a favor de San Francisco de Macorís. Pero respeten el tiempo. Entonces lo ahogó el tiempo. Y entonces pudimos estar al borde de que los empleados no cobraran este mes, incluyendo ellos mismos, los regidores. Y todo lo que cobre en el Ayuntamiento. Porque hay un artículo que dice que si a tal fecha no llega el Ayuntamiento en cambio de año, pues no te llega el subsidio del mes de enero. Suerte a Dios que ellos reflexionaron a tiempo y en una sesión extraordinaria, pues aprobaron el presupuesto finalmente. Ah, es decir que tenemos presupuesto. Ya tenemos presupuesto entonces. Una pregunta. ¿Y pero qué generó el conflicto? El conflicto en principio, ni yo mismo te podría decir. Tendrían ellos que contestarlo. Porque estamos hablando del mismo presupuesto que ellos acaban de aprobar. Sí. Que se les mandó con tiempo suficiente. Y con la oferta mía, que no había problema, que era lo que ellos quisieran, aparte de algunas obras fundamentales, que hay que aprobarlas porque es una necesidad y están los recursos. ¿De qué se trata? De que yo le mandé una carta, de la cual tengo copia, poniéndole en conocimiento a los honorables regidores de la sala nuestra aquí en San Francisco de Mancorí, de que en la gestión que habíamos hecho y la voluntad del Honorable Señor Presidente de la República, de que el área del mercado sea remodelada y hacer lo que hay que hacer ahí para traer limpieza y orden. Yo tenía que ponerle un conocimiento a ello y ponerle un conocimiento que ese dinero estaba en las cuentas del ayuntamiento. Entonces había otra confusión que es un pequeño aumento que también tenía confusión numérica del punto 30, que es menos de un medio por ciento. Pero ¿qué sucede? También yo tenía que ponerse un conocimiento, pero esa es una partida que tú la ejecutas cuando llegue el dinero. Y aunque esa promesa está. ¿Y eso es una promesa del presidente? Eh, del presidente. Ok. Una propuesta del presidente, una propuesta a ejecutar, pero ya está consignada y anunciada y todo. Pero yo puedo hacer realidad de eso cuando en enero ahora llegue el presupuesto con ese aumento. Y no se puede adelantarse a lo que no se ha ejecutado, porque después resulta que nos anuncian también que de esa partida nos van a descontar. El dinero que aportó el gobierno por voluntad del presidente Luis Abinader, que el préstamo o el aporte que nos dieron para pagar las regalías, nos lo van a cobrar de esa nueva partida que va a llegar a partir de enero. No, ni los regidores ni yo conocíamos de eso, pero eso surgió luego. Y por eso es que la contabilidad hay que ir ejecutando cuando los hechos se producen. Usted no puede anotar una partida de algo que tú dices que te van a dar hasta que tú no te lo den, tú no lo puedes consignar. No lo consignas. Y eso es lo que ha pasado. Alcalde, vemos en San Francisco de Macorís una situación con el tránsito. Vemos ahora tapones que quizás antes no se veían. ¿Qué ha pasado en San Francisco? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay más vehículos? ¿Hay problemas con los semáforos? ¿Cuál es la realidad? El problema de los semáforos fue una cosa de meses, de días pasados. Nosotros en este momento aportamos para uso en San Francisco de Macorís 13 nuevos semáforos nuevos. Sí, hemos visto algunos. Y hay programados 13 más. Vamos a adquirir 6 más y 7 más para ir los programados. Igualmente que nosotros compramos todas las tapas que quiero aprovechar aquí y que ustedes digan que no se las roben. 50 tapas compramos. Lo que pasa es que para ir cumpliendo. ¿De qué son, alcalde? ¿De qué son? ¿Son de metal? De los registros, de los registros. No son, para que lo sepan, no son de metal. Ah, son de... Son una combinación que no sirve nada más que para tapar. Oyeron que no son de metal. La asociación de ladrones. La asociación de ladrones. Sí, que no va a negociar. Alcalde, pero con relación a eso. Pero peor son los comerciantes que la compran. 50, 50. Suficiente para tapar todos los hoyos del municipio de San Francisco de Macorís. Y también estamos en un proceso de bacheo. Estamos tapando como ayuntamiento todos los hoyos en las vías principales. Porque tenemos una promesa también de la Secretaría de Obras Públicas. Que van a venir también a dar un pie de amigos. En todo el municipio. Alcalde, pero a propósito del tránsito. Hemos visto que algunos semáforos... Sí, ciertamente hemos destacado. De hecho, aquí fuimos los primeros en mostrar el semáforo nuevo de aquí de la Bienvenido. Ahora, ¿qué resulta? A veces cuando uno se para en rojo. Y entonces te toca el verde. Vemos que hay algunos semáforos que tienen muy poco tiempo. No le da tiempo a arrancar cuando ya se está poniendo rojo de nuevo. Tú tienes razón. Estamos en un estudio que ahora lo vamos a comenzar esta semana. Un estudio de circulación. Porque date cuenta que cuando el presidente de la República anuncia que va a ser 20 edificios de parqueo en Santo Domingo. Y cuatro en Santiago. Esa crisis es nacional por el aumento de los vehículos. Y son las mismas calles que están. Entonces, San Francisco de Macorís no se queda atrás en ese aumento vehicular. Eso es verdad. Entonces, yo tengo pendiente, estamos esperando ya que pase la resaca de las navidades para hacer una reunión con la DGC de aquí de San Francisco y el Departamento de Tránsito del Ayuntamiento. Y todo el que tenga que ver y pueda aportar para mejorar el tránsito, prohibir que se paren en alguna doble vía, una serie de cosas que se van a hacer y que van a mejorar el tránsito, incluyendo los nuevos semáforos que tenemos pendiente completar. Aparte de, déjame aprovechar, con el perdón tuyo Francis, déjame aprovechar. Hay una preocupación que tengo hace mucho y es el hecho de que en algunas intercepciones la ubicación de los vehículos que están parqueados no permite que el conductor que viene a cruzar esa vía tenga visibilidad. Te voy a poner el ejemplo más clásico porque lo paso diario porque esa es mi ruta para ir a mi casa. Es en Las Rivas con Colón, ahí en la esquina donde está Inemé. Para tú poder cruzar la vía cuando los vehículos se estacionan a la izquierda, viniendo por la Colón, tú tienes que meterte a la mitad de la calle para poder ver si viene un vehículo o no. Y se han producido varias colisiones producto de eso. La pregunta mía es, en esa calle y en otras que están en la misma situación, ¿no se puede cambiar el lugar donde se estacionen los vehículos, el libre estacionamiento? Se puede y de eso se trata la próxima reunión de planificación y estudio que vamos a hacer con todas las autoridades que tienen que ver con el tránsito en San Francisco de Macorís. Lógico, está con el ayuntamiento a la cabeza, que es el principal responsable. Yo quiero que ustedes me permitan para mí hablar algo que es de mucha importancia, que es la remodelación del mercado. A mí me falta una reunión con la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nordestana y así me reuniré con la Universidad Autónoma, que es el CURN. El Recinto San Francisco. Pero aquí no tenemos Escuela de Arquitectura, si la otra universidad la tiene. Eso es así. Porque yo pretendo, y con el Consejo también me voy a reunir, porque yo la obra de importancia quiero darle participación de opinión a todo lo que es la sociedad civil de San Francisco de Macorís, que se preocupa por todo este tipo de cosas, y entonces ese mercado, que ya tenemos 25 millones de pesos en cuenta para fines de remodelarlo, estamos en ese proceso de opinión. Igualmente con el tránsito, ya le hemos anunciado eso. Te voy a mencionar también la basura. Ahora, nosotros estamos dominando el aspecto de la basura y la limpieza, lo que es cuestión de tiempo. Para eso hay que estar permanentemente. Lo que pasa es que yo hasta agradezco que llamen y digan por allí pasaron, no pasaron. Pero lo que pasa es que por las comunicaciones solamente se resalta muchas veces las quejas. Yo a nadie le he oído diciendo que qué limpias están las entradas de San Francisco de Macorís, que están impecables. Si no llaman, y es un derecho, y es hasta positivo. Alcalde, pero eso le corresponde al equipo de comunicación. Por ejemplo, aquí hay incluso una publicidad de ustedes como ayuntamiento. Deberían aprovecharla para decir eso. Mira, se está cumpliendo también que se atreven, oíganme bien, a anunciar día por día por dónde van a pasar. Entonces, cuando aquí en la mañana digan, hoy le toca al barrio tal, barrio tal, barrio tal. Yo pediría que esos mismos barrios al otro día, si no han ido, que llamen aquí. Entonces, eso es que hay una intención y una realidad que se está pasando. Con relación a lo del mercado, ¿ya se tiene una idea de qué se va a hacer, o es simplemente buscando opiniones que está el ayuntamiento? No, mira, en el momento que ustedes quieran, yo puedo venir por acá para mostrarles los planos ya realizados. Ahora, ¿qué sucede? Que al señor presidente de la República anunciar los 20 parqueos en la capital y los 4 en Santiago. Ayer estábamos en una reunión en la oficina del senador nuestro, opinando sobre el plano de remodelación del mercado. Y a mí me llegó la idea de, pero eso retardaría, de la posibilidad de que se pudiera hacer un gran parqueo y el mercado junto. O sea, aprovechar el espacio del mercado y tratar de hacer, pero eso no está en plano ni está el presupuesto. Entonces, es muy posiblemente que tengamos que ejecutar la remodelación. Ahora, ¿yo qué le puedo anunciar a ustedes? Yo quiero un mercado, y así están en los planes, de que todo el mundo esté dentro del mercado, que no haya un solo vendedor en la calle. Entonces, ya eso es limpieza, eso es orden, y eso es agilización de tránsito. Porque en esa remodelación vamos a coger una área de descargar y descargar, para poder establecer los lugares donde se pueden parquear y donde no se pueden parquear. Para que el centro del mercado no sea un centro de obstrucción y de entaponamiento. Eso pretendemos nosotros. Siquio, yo deseo una cosa. Ya tenemos presupuesto. Ya sobreesperamos que usted la pueda proyectar en lo inmediato. Pero hay una cuestión, que es la inversión en la ciudad. ¿Cómo está proyectado este nuevo presupuesto? ¿Cuáles son? ¿Qué obras prioritarias usted tiene plasmado en ese presupuesto? ¿Y cómo iniciaremos? Bueno, mira, la principal que la estoy diciendo, que es la remodelación del mercado. Sí, ya sabemos que está en proceso de... Exactamente. Nosotros estamos en etapa final. Porque siempre los barrios están con sus expectativas. Sí. Hay un gran porcentaje de las obras de participación, la participativa... Sí, del presupuesto participativo, que es obligatorio tenerlo en cada presupuesto. Una gran mayoría del presupuesto pasado que no se ejecutaron. Es obvio. Esa mayoría están repetidas. ¿O dándole continuidad? Es una palabra. Bueno, repetidas ya como obra, porque no se comenzaron. Ah, ya. Y hay otra, como es la Avenida Libertad, que hay dos bloques que lo estamos ejecutando, ya en etapa final. Nosotros pretendemos también continuar el remodelamiento y el ordenamiento de la Avenida Libertad. Bien. Eso lo vamos a... Y vuelvo y te repito, lo tradicional que siempre está, que son las obras deportivas, que hay muchas que se paralizaron por la pandemia. Y capillas, lo tradicional que piden en los barrios, arreglo de cañadas, aceras y contene, arreglo de ciertos caminos ya de los pocos, de la poca área rural que nos queda. Sí. Porque tú sabes que Aguayo, Senovi, La Peña, en Jaya, ya salen de la responsabilidad nuestra. Pero nosotros, la entrada de la ciudad, llámese la Avenida, Presidente Antonio Guzmán, estamos en la etapa final de un estudio que queremos ampliar desde el Parque de los Mártires, más allá de donde están las instalaciones del norte, de completar las cuatro vías. La duda que tenemos es la parte que quedarían con media calzada. Y eso es peligroso. Entonces, esa es la parte final que estamos estudiando, el pro o los contra de eso. Los pros y los contra de eso. Bueno, esa parte ahí deben de socializarla mejor. Volviendo al mercado, ¿cómo se va a manejar el tema de los que están ahí dentro, que tendrán que mudarse mientras se hace la remodelación? Recordando lo que pasó cuando en medio de la pandemia se cerró el mercado. Hubo un desastre. Es totalmente factible hacerlo, porque hay un grupo de almacenistas que estamos respetando sus derechos y sus espacios. Y nosotros tenemos un inventario hecho en la gestión de Josefina Camilo. Un inventario de lo que venden verduras son 25. Lo que venden plátano, yuca, batata, son 22. Lo que venden verduras aquí son tantos. Entonces, nosotros pretendemos lo que es sanitario, comedor, vendedores de santería y artículos secos, vamos a llamarles. Eso todo vayan a la segunda planta, incluyendo los comedores. Y abrir esos espacios para esos vendedores que están en la acera de enfrente, y en la acera de la Sánchez, y en la acera de la Solomé Ureña. Esos que vayan dentro. Que todo el que quiera ir a comprar artículos de esos saben que tienen que entrar al mercado. Con espacios suficientes y con comodidades suficientes. Magnífico. Van a trabajar con baños ahí, porque sabemos que ahí se construyeron unos baños en la gestión pasada. Pero que al fin y al cabo prácticamente nunca se le dio uso. Y sabemos lo que sucede ahí. Eso será... Todo es infernal. Eso será... De las instalaciones que serán demolidas en la remodelación. Porque nosotros queremos hacer del área del mercado, aparte de una área ágil para usted, y cómoda para usted adquirir con higiene su artículo. Que sea esa una área que usted fuera pueda ir hasta pasear por el mercado. Muy bien. Qué bien. Bueno, le agradecemos infinitamente la presencia de nuestro alcalde municipal, don Siquio N.G.L. La Rosa, que ha estado con nosotros, anunciando una de las obras que más se ha hecho, más se ha pedido en esta ciudad, que es el tema del mercado. Algunos piensan, Siquio, que debió haberse sacado del lugar, pero bueno. La gran pregunta yo la dejo. ¿Dónde? 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 Que me digan dónde. Hablaron de donde está Inéspre, hablaron, bueno. Pero, indudablemente, que yo digo lo siguiente, hay que arar con los huelles que tenemos. Si la idea es remodelar el que tenemos, y eso nos puede solucionar, aunque sea a medias el problema, magnífico, bienvenido sea. No hay forma, no existe lugar aquí en la ciudad cercano que pueda dar o parir un mercado de soluciones. La más expedita es reformar este. Bueno, pues nada. Es una costumbre. Es una costumbre. Sí, sí. Y son opiniones, ¿verdad? Que hay que escuchar a ver si produce una solución. Ojalá que se pueda hacer entero aquí mismo. Yo te puedo decir, y te pongo de ejemplo, mi visita que yo fui una vez a Tokio, Japón, en el centro moderno, me cago. Y así usted ve la avenida Mella. En aquel tiempo, en una de las principales avenidas, construyeron el mercado de la avenida Mella. Eso es una costumbre. Bueno, pues nada. Gracias, Siquio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por concedernos esta interesante entrevista. Hemos conversado con el alcalde municipal de San Francisco de Macorizo. Quiero regalarle algo. Sí, adelante. A los franco-macorizanos y nos de estando, que pongamos nuestra mente y nuestra energía a pujar los gigantes. Así es. Gigantes. Gigantes. Con peones nacionales. Así es. Qué bueno, señores. Vámonos a la pausa. Gracias, Siquio, por estar con nosotros. Volvemos en breve. No se vaya. Todavía hay más contenido del programa. De mañana.